Hey, ¿qué pasa peña? Hoy vengo a hablaros del ingeniero Giorgio Rosa, la persona que se independizó de Italia para crear su propio estado. Sobre el caso tenéis tanto un documental como una película de Netflix y pensé que podría ser interesante reflexionar sobre este caso y ver las diferencias entre una y otra. ¿Será plástico o la principal plataforma de streaming aprovechará lo que pasó para poner sobre la mesa un debate profundo y filosófico? Para abrir boca os puedo contar que esta es una de esas historias en las que una idea utópica llevada hasta las últimas consecuencias y que aparentemente no tiene mayor importancia, de repente puede servirnos para profundizar y hacernos preguntas del tipo ¿Somos libres? ¿Al estado le da miedo nuestra independencia? ¿O incluso puede haber fórmulas para que las personas no tengan que rendir cuentas a nadie en esta sociedad? Y ya, me dejo de reflexiones y os cuento un poco qué pasó aquí. Esta quijotesca historia comienza en 1958 cuando Giorgio Rosa, un joven empresario de la construcción, decide poner en marcha su sueño. En su cabeza está irse lejos, donde ningún estado tuviese soberanía y plantarse ahí. El objetivo final era ser libre y no estar sometido a las leyes que le vienen impuestas de nacimiento. De fondo está el tema del contrato social, él no lo ha firmado, lo considera injusto, perverso, absurdo o lo que sea, así que ¿por qué debería respetarlo? Total, que busque emanciparse del control paternal del estado y de sus burocracias. Por eso decide colocar una plataforma construida por él mismo a 11 kilómetros y medio de las costas italianas. ¿Y por qué esa distancia? Porque según el derecho del mar que regía en 1960, a 6 millas náuticas, que son unos 11,1 kilómetros, está una línea imaginaria en la que se difumina la soberanía del estado al que pertenece su orilla. Es decir, la frontera en todos los estados marítimos se amplían desde la costa hacia el interior de las aguas, en lo que se conoce como zona de mar territorial. ¿Veis la jugada, no? A esos 11,6 kilómetros quedaba fuera del poder del estado italiano, se encontraba en tierra de nadie. Con esa idea en la cabeza, el siguiente paso fue solicitar un permiso de obra al estado italiano que le permitía construir una plataforma usando la excusa de que está haciendo pruebas para lanzar una patente de estructuras sobre el mar. Solo que en vez de hacerlo en aguas territoriales, iba a andar un poquito más lejos y se iba a desligar de ellos. Y así puso su plan en marcha. Tardó 6 años en terminar de preparar los planos, utilizando soluciones muy ingeniosas para superar las dificultades. La estructura estaba compuesta por nueve tuberías principales, de 36 metros de largo cada una y reunidas en grupos de 3 en 3, diseñadas con un sistema de llaves que al abrirlas se llenaban de agua y se depositaban sin ayuda de buzos ni de equipo profesional. Algo que, por cierto, era idea suya. Después de unos cuantos intentos, por culpa de los errores de cálculo consiguió montarla el 14 de julio de 1964. En ese momento había logrado algo épico, levantar una plataforma de 20 por 20 metros. El siguiente paso era edificar sobre los 400 metros cuadrados que tenía de base un complejo de 5 plantas. Aquí podéis ver una imagen de su construcción. Por desgracia, el 13 de febrero de 1965 se volcó la estructura debido a una tormenta y, sobre todo, a que aún no estaba anclada en el lecho marino. Esto no lo detuvo y tiró para adelante. Volvió a rediseñar los planos y en la misma ubicación primero la reconstruyó y luego dio un paso de gigante. Para ser totalmente independiente necesitaba autogestionarse las necesidades básicas. Por eso perforó a una profundidad de 280 metros hasta dar con un acuífero de donde sacar agua potable. Así se aseguraba el suministro sin depender de tierra firme. Es mayo de 1967. Ya nada lo podía detener. Apenas cuatro meses después, en agosto de 1967, la isla estaba lista para abrirse al público. Las instalaciones que disponían eran un restaurante, un bar, una discoteca, una tienda de recuerdos y, sobre todo, una oficina de correos. Si destaco este último sitio es porque se empezaron vendiendo postales y se acabaron emitiendo varias series de sellos vendidos en mil. Una moneda inventada que tenía cambio uno a uno con la lira italiana. Como podéis ver, poco a poco se iba definiendo su sueño. Este terminó de materializarse el primero de mayo de 1968, cuando Giorgio Rosa declara la independencia de la República Esperantista de la Isla de las Rosas. En ese momento renuncia a su nacionalidad italiana y se proclama presidente de su propio país. Él es soberano. Es decir, se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro. Vamos, que ha logrado algo utópico. Es libre y no le debe cuentas ni respeto a ningún estado. No sé si os habréis dado cuenta, pero aquí hay una serie de gestos que definen la naturaleza del proyecto. Para empezar, la fecha fundacional coincide con el aniversario del Día del Trabajador. Aparte, la isla adoptó como idioma oficial el Esperanto, una lengua creada a mediados del siglo XIX que tiene una serie de características. Para empezar, no pertenece a ningún país, por lo que es políticamente neutral. Además, su naturaleza es internacionalista. Está elaborada teniendo en cuenta diferentes idiomas germanos y latinos con la intención de ser cercano y fácil para la mayor cantidad de pueblos. Bueno, pues no os ilusionéis demasiado porque esta bonita historia duró tan solo 55 días. El gobierno italiano respondió rápida y duramente. El 25 de junio de 1968, a las 7 de la mañana, una docena de embarcaciones de los carabinieri y del ejército pusieron primero en marcha un bloqueo nábal a la isla para después invadirla. Ey, 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 esperad que la historia no acaba aquí. Giorgio Rosa peleó la situación, aunque nunca desde el enfrentamiento directo. Imaginad la diferencia de poder armamentístico, eso no era una buena idea. Así que utilizó el ingenio. Camuflado en un barco pesquero, consiguió despistar a las autoridades y colarse de nuevo en la isla, haciendo que la tensión entre los dos estados aumentase. Y aquí una pequeña reflexión. Él había logrado sin darse cuenta lo que muy pocas y muy poderosas personas de la historia habían conseguido. Al igual que Luis XVI, Rosa, podía decir, el estado soy yo. Ey, una cosa, antes de la invasión se dieron unas fórmulas que vale la pena subrayar. La estrategia de los políticos italianos para generar una impresión negativa de la isla de las Rosas sigue el manual básico que se utiliza por parte de cualquier estado contra cualquier acto revoltoso. Repasémosla que seguro que os suena. Primero crearon una campaña de desprestigio con todo tipo de ideas. Algunas muy locas, como que el lugar servía de base de operaciones para submarinos rusos, o que era una radio pirata, o que tenían pensado crear una especie de Sodoma con casinos, burdeles y la de Dios. Así fueron, probando suerte, hasta que dieron con una justificación que no convencía a nadie, pero que al menos tenía una base legal que les permitía actuar. Y tomad muy entrecomillado lo de base legal, porque realmente Giorgio Rosa estaba en su derecho de estar ahí, e Italia no tenía la legitimidad para sacarle. Total, que la explicación oficial definitiva que dio el gobierno italiano fue que las acciones de Rosa eran una jugada para recaudar los ingresos de los turistas sin pagar los impuestos correspondientes a Italia, asumiendo que la isla de las Rosas estaba en aguas territoriales italianas. En fin, ya tendremos tiempo de reflexionar sobre eso más adelante. Supongo que ahora queréis saber cómo termina la historia. Y vamos porque Rosa había reocupado la isla. Pues poco tiempo después se produjo la toma definitiva de la plataforma por parte del gobierno italiano, que aprovechó para sacarle de allí primero y más tarde dinamitar la isla. Y atentos a esto que es irónico. El 11 de febrero de 1969, los buzos de la marina militar italiana colocaron 75 kilos de explosivos en cada uno de los pilotes de la isla para demolerla y enviarla al fondo. Pero las cargas no fueron suficientes. Dos días después aumentaron a 120 kilos por pilar, pero la isla seguía sin darse por vencida. Finalmente, una tormenta. El 26 de febrero acabó con la isla de las Rosas en el fondo del mar Adriático. Todo el esfuerzo que lanzaron para hundirla pone de manifiesto que estaba muy bien construida, porque no lo he mencionado antes, pero también había propaganda que decía que ese sitio era un caos y que se iba a hundir a la primera de cambios. Y ahora viene lo bueno. Hagámonos una serie de preguntas. Pero, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué ese abuso de fuerza? ¿Por qué el Estado actuó tan rápido para atender el problema de una persona en particular, conociendo cómo se seca para atender casos personales? Bueno, pues yo os lo adelanto. Básicamente, porque Giorgio Rosa tocó en el punto más delicado que sostiene al Estado moderno. Os explico qué ha ocurrido, que es algo que está latente y no en la superficie. Rápidamente, el gobierno italiano se dio cuenta de lo peligrosa que era esa idea. Si su ejemplo cundía y más gente seguía ese camino, perderían ingresos. Y eso levanta una pregunta interesante. ¿Quién necesita a quién? ¿El Estado a las personas? ¿Las personas al Estado? ¿O es una relación de interdependencia? Sea como fuere, ya hablamos de los impuestos en el vídeo sobre bichos, así que no voy a tirar por ahí. Aún así, cabe destacar que estamos delante de un ejemplo real sobre cómo ese pago de impuestos no se da en la fórmula de un contrato voluntario, sino que pertenece a una suerte de tributo al estilo medieval. Ey, 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 a todos los que estáis yendo a la caja de comentarios a escribirme que estoy muy equivocado y que gracias a los impuestos tenemos el acueducto, el alcantarillado, las carreteras, la irrigación, la sanidad, la enseñanza y todo eso que decían los Monty Python. Pues ese es un argumento que no se sostiene si miramos los datos. Por poneros un ejemplo, en España, en 2021, en mitad de la crisis sanitaria más importante de los últimos 100 años, han decidido destinar un 68,92% del incremento de su presupuesto para, tú, 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 más policías. Y por daros otro dato, en educación se invirtió en el año 2020 una cuarta parte que en policías. 8.906 millones de euros frente a 1.850. Así que podemos decir que pagamos por mantener el statu quo y nos lo adornan con propaganda. Y atentos porque aparte de lo de los impuestos, tenemos algo mucho, mucho más importante. Y eso es el hecho de que una persona decida romper con el contrato social, que renuncie a la autoridad del Estado, que deje de obedecer. Y eso sí que da miedo al Estado moderno por las implicaciones que conlleva y porque pone sobre la mesa un debate sobre la oscura esencia que tiene el concepto de ciudadano. El Estado italiano nunca hizo pública esta causa. Sería una gran demostración de debilidad. Pero pensadlo, si se dieron tanta prisa, es porque les daba miedo que cundiese el ejemplo y más personas se declarasen libres sin estar sometidas a ningún poder. Imaginaros qué pasaría en la Edad Media con un campesino que renunciase al vasallaje de su rey. Sería una situación inconcebible. La respuesta del poder en ambos casos sería similar. No se puede perder ni una oveja del ganado. Y es que no hay mucha diferencia entre un siervo de la gleba en la Edad Media y un ciudadano moderno. Sé que esta idea os puede resultar loca, pero dejad que me explique. Los campesinos estaban obligados a una especie de contrato social y jurídico típico del feudalismo que, grosso modo, consiste en que una persona queda al servicio y sujeta al señorío de otra. Esa gente tenía una condición de semi-esclavitud y estaban anclados a la tierra y obligados a dar unos tributos. A día de hoy seguimos en eso mismo. Estamos anclados a una tierra, la delimitada por el Estado al que pertenecemos, y seguimos sometidos a un contrato vertical lleno de trampas e injusticias, por no mencionar lo de los impuestos barra tributos. Y esto me lleva a dar un paso más y a preguntarme ¿qué significa ser ciudadano? Pues a ver, en el libro de Graeber la utopía de las normas reflexiona sobre la esclavitud mencionando lo siguiente. El amo puede pedir al esclavo hacer lo que le plazca y no hay nada que el esclavo pueda hacer para impedirlo. A lo que añade una nota al pie donde desmiente la relación paternal que hay entre siervo y amo, o entre Estado y ciudadano. Y fijaros porque se trata de una relación de parentesco que podría explicar el origen de la palabra patria. Sobre esta relación paternal y caprichosa no hace falta que os ponga ejemplos en libros, la hemos vivido con la restricción a la movilidad. Daros cuenta, todos esos supuestos derechos de los que gozábamos fueron limitados o suprimidos. Como menciona Graeber de la esclavitud y que acabo de decir hace un momento, el amo puede pedirle al esclavo hacer lo que le plazca. Y el Estado puede decirte que te quedes en casa, que te pongas mascarilla, que para viajar o para entrar en bares necesitas que te hayan pinchado, o que a las que solo puedo pensar una cosa. Han pasado miles de años y solamente se ha vuelto más sofisticado el modelo de dominación. Está mejor maquillado, pero seguimos en el mismo punto. Puede que en los últimos 300 años hayamos cambiado de amo, pero no la situación. Ahora nuestro dueño no es un tipo que reclame ese privilegio por la gracia de Dios, sino una estructura compleja y abstracta que es mucho más difícil de identificar y por lo tanto de asumir que existe una violencia estructural. En el fondo, nada ha cambiado. Bueno, sí, la distancia de las aguas territoriales se han doblado de 6 millas náuticas a 12 justo después de que ocurrieran estos acontecimientos que os he contado, poniendo de manifiesto que los estados van por un lado y tienen unos intereses y que al otro lado de la balanza se encuentra la gente. Y ahora viene lo bonito, cuando usamos a Netflix de saco de boxeo. O acaso esta vez, teniendo una historia tan interesante, ha dejado su fórmula plastic media para profundizar en temas tan interesantes como la soberanía, la libertad, el estado, el abuso de poder y todas estas cosas que hemos mencionado anteriormente. A ver, veamos qué decidieron añadir a su catálogo. En la cinta de Netflix, todo este plan de crearse tu propia isla se gesta porque de fondo hay una historia de amor. Giorgio diseña la isla para sorprender a una chica y mostrarla que es capaz de hacer un sitio donde nadie les moleste. Afortunadamente eso no pasó en la vida real. Si lo pensáis un poco, visto así es algo infantil y turbio. De hecho, en el documental sobre esta historia su mujer menciona que ya lo tenía en la cabeza antes de que se conocieran, e incluso que le costó compartirle el plan de crear su propio espacio para ser libres. Es más, cuando empezó el proyecto ya estaban casados y tenían un hijo. No lo hizo para sacar las plumas como si fuese un pavo real. Otra cosa, todo el dinero para crear la plataforma según la película de Netflix la saca de un amigo que es una suerte de Robin Hood familiar, que roba a su padre rico para culpar a los calabreses y darle el dinero al ingeniero. En la vida real fue algo que subvencionó con su propio sudor y sangre, ahorrando durante muchos años y haciendo esfuerzos. Y pienso que hubo más cosas que dejaron pasar por alto. Por ejemplo, en la película de Netflix lo construyen en un ratito, mientras que en la vida real fue un proyecto que duró prácticamente una década y que tuvo que lidiar con muchos inconvenientes, algunos tan grandes como que la plataforma volcase en 1965. Y me diréis, Feo, eso se hace para agilizar la historia, es lógico. Y lo primero que mencionaste también, y lo sabes. Para que una película funcione tiene que tener una historia de amor. Y esa última afirmación no me la creo demasiado, pero podría pasarla por alto. Aunque hay otras cosas que son un descaro. Por ejemplo, la isla nunca fue la Sodoma que planteaban los medios de comunicación. Curioso que medios del pasado, gobierno y Netflix quieran dejar esta impronta. A mí me da para reflexionar. Vamos, que las imágenes que aparecen en el metraje donde se muestra una isla rebosar con cientos de personas desparramando, jamás ocurrieron. Desde un principio fue una idea más personal. Y tened en cuenta que fue realizado por un señor de 45 años y padre de familia, no por un tipo que estaba ahí en plan viva la virgen. Por desgracia, no es la primera vez que veo a Netflix vaciar o caricaturizar temas. Bajo el paraguas del chupiprogre guay, todo es fiesta, todo se hace por amor y en última estancia nos deja cine, que son productos de plástico. Aunque, y os lo digo de corazón, lo que más me tocó las narices fue la escena en la que son desalojados de la isla. Y no es spoiler si se trata de una historia real que además ya conocéis. En el metraje se les puede ver juntando las manitas en una emotivísima imagen digna de la secta humanista. Y ya sabéis por lo que hemos mencionado que hubo una resistencia real. Recordad que el propio Giorgio reocupó la isla y que se enfrentó directamente a la autoridad. Y eso es algo que le encanta tapar a Netflix. Le gusta descafinar la lucha, convertir actos revoltosos en resistencia pasiva. ¿Por qué contar que el tipo se organizó con sus amigos, que realizó un plan, que tuvo dudas, miedo y que al final le echó valor? Mejor mostrar una imagen de cinco hippies dándose la manita y respondiendo de la forma más sumisa posible, ante un cañonazo, poner la otra mejilla. Y la verdad me gustaría saber qué opináis. ¿Creéis que Netflix edulcora la historia? ¿Creéis que Giorgio Rosa tocó el punto débil del estado moderno? En fin, espero vuestra interacción en la caja de comentarios. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos.